Música Ya sabéis comido locadillo, que venía aquí yo a metar con vosotros Y ahora están a por los helados haciendo colaje ¿Ah, pues? ¿Voy a que me pidan uno o qué? ¡Venga! no 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 porque no habíamos quedado este año si no lo hubiera sacado escúchame el jueves la saca llevo de todo y de sobra pero no pareció las cervezas no se me las bebieron todas eso sí la comida no pero las cervezas todas yo alguna llevamos mochilas de estas preparadas es lo mejor que hay sí vamos retrasados chicos el biberón con los peques más despacito pero bueno pero estáis enamorados de los peques veo no estáis aquí y vamos los padrinos y ahora llora bueno merendamos cerquita de la banda para ir al concierto y no perdernos eso es siempre ¿qué tal el lunes de bailas? ¿te ha gustado? sí ¿has bajado con los músicos? sí ¿qué es lo que más te ha gustado? no sé ¿echar agua o no? sí aquí en la avenida de la poca pena se cuelan de todas las peñas ¿no? bienvenido se trata de compartir efectivamente pues yo quiero un bocadillo pues ahora mismo pedimos una a ver si hay otro bocadillo ¿no te he visto esta año a la saca? ¿qué ha pasado? ¿cómo? pues porque me has buscado poco pero será porque no he dado guerra el baje ¿lo lo lo? por supuesto ¿y que ha dicho la chapa a toda la plaza o que? no te puedes ir a creer la de argentinos que hay en Soria a favor y en contra yo solo es por hurgar en la herida ¿sabes? los pasasteis mal los aburristeis ¿no? yo siempre soy el que mejor se lo pasa de todos los sanjuanes para bien o para mal me lo creo pero ahí estamos yo siempre te doy a gusto Claro que sí, joder. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te digo? Pero uno para cada uno del equipo. Uno para balonzadero.com. Somos un montón. Uno para todos. Y me dais un botesquito y lo vais pasando. Sí, señor. Papel a la cara, para adentro. Muy bien, muy bien, muy bien. Está adaptado San Polo para venir con niños, ¿no? Sí, sí, muy bien, muy bien. Pero no se han hecho los guardias hilos con los carros por otro lado, ¿no? Como veis, puedo entrar por la... La edad de bebida, los carros de bebida. Aquí terminamos redes sociales. ¿Habéis hecho picnic o no? ¿Habéis comido algo? Sí, sí, sí. ¿No? ¿Un bocadillito? ¿Un bocadillo? ¿Quién ha hecho el bocadillo? La mamá. ¿Qué os ha puesto? De tortilla, muy rico. ¿Tortilla? ¿El tuyo? ¿El vuestro? A mí me ha dado ella. De pimientas y terneras. ¿Qué le pasa? ¿Cómo eres? ¿No te ha hecho el bocadillo a ti? No. ¡Qué abuela! ¡Aquí nada! Esto está bueno. ¡Apa! ¡Esta merienda! Esto sigue siendo una merienda, ¿no? Una merienda auténtica. Ah, ya es. Dorito, ¿no? El sábado, ¿no está? Exactamente, exactamente. ¡Grabal, Chael! También he dejado almacenar y eso. También, también. ¡Grabalo, grabalo! ¡Grabalo, la policía! ¡Achí va! ¡Achí lo llevamos! ¡Hosti! ¡Corrada, corrada! Casi va mejor, ¿no? Tenemos un discapacitado en el grupo. ¿Casi va mejor que vosotros? No, no, no. Es que mejor de todo. ¿Os lleváis aquí como...? Oye, ¿le has puesto pan al bocadillo? Un poco de chorizo cobaleda. ¿Bocadillo de solomillo? Muy típico del lunar de baila. Casi no le ponen ni pan. Nos ha dado solo un chorizo a saco. Claro, hombre. Que no se respire miseria. Pero delante de la cámara no nos atrevemos. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Y alto? ¿A mordido? ¡Corre! Bueno, ¿qué decimos? ¡Que viva San Juan! Chucky, estoy aquí. Es tu representación. Porque sé que lo llevas en el alma. Y el próximo año más y mejor. Más y mejor. Por fin, hambre no pasas. Bueno, a ver si no me emborracho y voy como en 30 por aire. ¿Cuántos riemos? No hay que alimentarse y beber agua. Chavales, pavilar. Abrimos de la... ¡Gracias! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡A ver si no nos hablen! ¡Si son brazos, los doletes, no los pueden llagar! ¡Viva! 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 ¡Sulia! ¡Que bote la banda! ¡Que bote la banda! ¡Que bote la banda! No, no, no. Estarán y a los San Juanes. Bien, así que durante el último día de fiestas pide un emotivo de los bailas. ¿Cuál es tu día favorito? El juego de la sala. Y tres propinas de lunes de bailas. Hermano de Peñas. El adiós de fiestas casi. Este es el palco de dolor, ¿no? Sí. Lo que mejor se escucha, lo que mejor se ve. Sí, totalmente. Resguardados. Aunque sea el palco también se puede bailar, ¿no? Sí, también se puede bailar. Pero si aquí ni veis ni nada, ¿no? Que están compartiendo los reels de balonsadero.com, ¿a que sí? Claro, entonces podéis, entonces podéis. Pero aquí no veis la banda. ¿Eh? Y la veis y la escucháis. A poco le vamos a ver, somos muy anánicos. Bueno, serán vosotros. Un poquito. Yo soy para el taquillo. Menos llorar, ¿eh? Yo este año ya te digo que creo que... No mal que sonríes tú porque está este chico más serio. Yo, macho. Empezamos a bailar, tío. Es un día. Que no, no la sabemos, no la canción. No. Hay que hacer un cancionero de la Peña. Ya, no falta. Un cancionero de fuera. Pero bueno, un cancionero de la Peña, ¿no? Y aquí te aprendes. Claro. Que son cinco días que tienes ahí por el otro. Pero los he pasado borrachos. No recuerdo nada de los cinco días. Tú te las sabes silbando, ¿no? Yo solo me las he silbando. Y me las he pido. Y me las he silbando. Y me las he silbando. Y mi partea, yo no tengo por favor ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonitas son! La palabra de Cumbia, la palabra de Cumbia ¡Qué bonitas son! ¡Qué bonitas son! Las soleras y juguetes, y las filas son por favor ¡Qué bonitas son! ¡Qué bonitas son! Las soleras y juguetes, y las filas son por favor ¡Qué bonitas son! ¡Qué bonitas son! ¡Qué bonitas son! ¡Qué bonitas son! Esto era muy fácil, ¿eh? Estas nuevas, estas nuevas, cualquiera ¡Qué bonitas son! ¡Qué bonitas son! ¡Qué bonitas son! Esto era muy fácil, ¿eh? Lo acabamos de llamar ¡Ah, claro! ¡Claro! ¡Esta noche! ¡Vale! ¡No veré! ¡Detrás de luz! ¡No sé! ¡No sé! Son son de los de pro, ¿no? No sólo te la sabes, sino que la gritas No digo lo que hay que hacer Que te llevas tu Perú, y que te destina la salta, a poder llevar el viaje a tu Perú. Vamos a la salsa, cosita y sana, vamos a la salsa, y para que para, Ponte tu pañuelo y al peor una flor, ponte tu pañuelo y al peor una flor, y vas contigo al mondelar. Vamos a la saca, multitas alada, vamos a la saca, juntitos mi amada, ponte tu pañuelo y al peor una flor, ponte tu pañuelo y al peor una flor. A ver, no llegas a comer todo tu pañuelo. No, 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 no. ¿No os gusta la música o qué? ¿Eh? ¿No os gusta la música? Nos movemos del lugar. Andrea. Que no habéis salido ya, que lleváis pleno, saliendo todos los días en los vídeos. Saliendo todos los días, totalmente. Y hemos dejado de salir. Movimos de las cámaras ahora. ¿Estás preocupada si te grabo y no te sabes la canción? Hombre, claro. Es que si no quedo mal. Es que saberte todas, ¿no? Quedo muy susaynas. Claro, eso. Esto no lo vayas a subir, ¿eh? ¡Eh! Vosotros, ¿qué también no las sabéis las guardas? Hombre, yo todas. Yo casi todas. Casi todas. Casi todas, eso que quiere decir. Que te sabes los estribillos. Bueno, no, bueno. ¿Sabes? Niños ya las conocéis. Los estribillos de casi todas. ¿Y vosotros? Algunas, algunas. La de Soria Clindar es todos, ¿no? Todos. Esta no me la he subido. Por lo menos. Ah, bueno. ¡Eh! Hay mucha gente, ¿eh? ¿Dónde es el partido? ¿Eh? ¿Dónde es el partido? Ahora sí. Ya no hemos jugado. ¿Hacéis entero o partido? 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 Pues sigáis que nos puede más la canción esta vez. Nos puede la gente. ¿Hacéis entero o partido? ¡Gracias! Tu primera gas se queda dormido, ¿eh? Tu primera gas se queda dormido